Yo agradezco fundamentalmente, en primer lugar, a quienes confiaron en nosotros cuando le pedimos al gobierno provincial y gobierno municipal este hermoso paseo para abrir la Universidad Nacional de San Juan a la comunidad sanjuanina. Agradecemos a ellos que confiaron y nos han brindado todas las posibilidades de hacer esta muestra cultural, artística y científica en este lugar. Y fundamentalmente, a quienes han llevado en sus espaldas la responsabilidad y la creatividad de hacer esta muestra que ha sido brillante. Un abrazo y felicitaciones a quienes han llevado a cabo todo esto y esperamos repetirlo como me lo han pedido. Es fundamental que la comunidad nos va a acompañar siempre que conozca lo que verdaderamente valemos. Así que gracias a todos por acompañarnos y a quienes, y felicitar a quienes coordinaron y crearon este evento. Muy buenas noches y felicitaciones. Ahora vamos a esperar las 12 para cantar el himno nacional y esperar y cerrar esta vigilia del 75 aniversario de la gratuidad universitaria. Derecho constitucional está en nuestra constitución nacional y nadie nos lo puede quitar. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos.